Hola que tal bienvenidos, soy Aidee y hoy voy a preparar una sopa de hongos con champiñones, setas y otras verduras, espero les guste, estos ingredientes necesitaremos, medio kilo de champiñones previamente lavados, medio kilo de setas, jitomates, elotes, chiles costeños secos, ajo, cebolla, epazote, flores de calabaza, nopales, agua para preparar la salsa, agua para cocer los elotes, aceite, sal y pimienta al gusto, lo primero que vamos a hacer es retirarle las semillas y venas a todos los chiles, después de este tiempo colocamos una sartén o comal sobre la estufa y acomodamos los chiles con el fin de tostarlos, los volteamos de vez en cuando y los retiramos hasta que cambien de color, después los lavamos y enseguida los echamos en el agua para preparar la salsa, después troceamos los jitomates y los agregamos en el recipiente de la salsa junto con el trozo de cebolla, en mi caso agregué estos ingredientes a una olla más grande para que puedan hervir mejor y los dejamos aproximadamente 3 minutos en la olla, después los dejamos enfriar para licuarlos y reservamos la salsa, por otra parte desgranamos muy bien los elotes y los agregamos en el agua para cocerlos con un poco de sal, los revolvemos un poco y los dejamos cocer aproximadamente 10 minutos o hasta que estén suaves y después los escurrimos y apartamos, por otro lado retiramos el tronco a las setas y los separamos, las lavamos muy bien para evitar los residuos de tierra que pudieran tener, es importante que las dejes escurrir bien porque absorben demasiada agua, enseguida picamos finamente los ajos y la cebolla, cortamos también las setas en trozos regulares y fileteamos los champiñones previamente lavados, después en una cacerola con un poco de aceite caliente agregamos el ajo y la cebolla picada, revolvemos y dejamos que la cebolla se acitrone por unos minutos y después de este tiempo pasamos la salsa por un colador y la agregamos, sazonamos con pimienta y sal, revolvemos ligeramente y dejamos que la salsa se reduzca por unos minutos, mientras tanto lavamos las flores de calabaza, las escurrimos y reservamos y cuando la salsa se haya reducido agregamos todos los hongos, revolvemos un poco, tapamos la cacerola y los dejamos hervir por aproximadamente 10 minutos y después de este tiempo agregamos los elotes escurridos, los nopales, las flores de calabaza y las ramas de epazote ya lavadas, dejamos cocer estas verduras ligeramente por unos minutos, rectificamos de sal y finalmente así es como se ve la sopa de hongos. Déjame en los comentarios que te pareció la preparación de esta sopa, te invito a suscribirte para que no te pierdas más recetas como esta, en la descripción del vídeo te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme, muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.